Ey, ey, estamos de regreso Estamos de regreso Las plazas y regaños están por sucedernos Están listos para esto Ey, ey, que venga el perreo Chamaquita, quita esa música por favor Ay, mami No venías así y pimpí, Michael Así, saco chino No tienes que dar a tu mamá a hacerle un pipí Ay, pensé que a mí me hubiese robado Ay, no lo encuentro Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Me lo voy a poner así ¿Quién estornudó? Chamaquita ¿Fuiste tú la que estornudó? Yo no fui, mami Chamaquita, entonces fuiste tú No, mamá No Esto me parece increíble ¿Vienen las dos para acá, por favor? Ahí vamos, mamá No, 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 no No voy a hacer que esta saliera con su graciosada Que se haya pedido el buchito aquí a la casa No, si ya estoy grande Ya corro el riesgo No, 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 no